Rehabilitación de calles internas de asfalto en el Corregimiento, Provincia de Los Santos, Distrito de Tonosí, Corregimiento El Cacao. Se rehabilitó un camino de 335 metros de longitud y 5 metros de ancho de calzada. Para esta obra se realizaron los siguientes trabajos. Conformación de cunetas y calzada. Se suministró e instaló material selecto. Se pavimentaron las cunetas, segundo sello de refuerzo y limpieza de tubos. Mi nombre es Horacio Dominguez. Tengo 53 años de vivir aquí en la comunidad de Cacao. Conozco muy bien esta comunidad, los problemas que teníamos anteriormente de la calle. Era muy dificultoso para los niños que estaban en la escuela, porque llegaban siempre sucios de la escuela. Aquí la comunidad siempre les ha gustado los desfiles del 3 de noviembre, las fiestas patrias. Y para ellos era difícil desfilar. Y gracias a Provincia que hemos conseguido esta calle que los niños llegan limpio a la escuela. El desfile se hace más bonito. La comunidad también coge otro valor. Y nosotros, los pueblos, nos sentimos muy orgullosos de Provincia. Así como esta obra, necesitamos que sigan haciendo mucho más, porque las necesidades siempre existen en una comunidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José de la Cruz García, alcalde municipal del distrito actualmente. Si podemos dar las gracias a Provincia y al gobierno central por habernos mejorado estas calles que hoy día tenemos. Ya no tenemos tanto lodo. Si quería decirle algo, agradeciéndole agradeciéndole al gobierno central y al Provincia nuevamente, aquí los muchachos que nos acompañan y que están haciendo las diligencias, por tener en cuenta para esta clase de información. Dándole servicio a los pueblos aquí, a mi pueblo, Tacao. Tengo varios años de vivir aquí, aproximadamente 15 años ahora actualmente. Y bueno, no me queda más que agradecerle a Provincia, y al gobierno central y a los muchachos que aquí nos entrevistan. Buenos días, mi nombre es Delia Domínguez. La comunidad del Cacao. Antes teníamos una calle en mal estado y gracias a PRODEC que nos ha construido la carretera, hemos tenido las soluciones, pues, porque tenemos una mejor calle, tenemos una mejor entrada y gracias a PRODEC. Mi nombre es Parcel López. He vivido aquí 13 años desde que estaba chiquita. Antes que no estuviera en la calle había mucho hueco y cuando llovía no podíamos salir a jugar, no podíamos venir a la escuela, no iniciábamos todo. Y desde que PRODEC hizo la calle, ya los carros pueden entrar y puede uno salir y no se enloda. Y por eso yo le doy muchas gracias a PRODEC. Gracias. Gracias.